El Ministerio de Culturas tiene previsto realizar una cumbre en defensa de los patrimonios materiales e inmateriales de los bolivianos, que establecerá medidas de protección de los 15 patrimonios inscritos en la UNESCO. La Cumbre Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, denominada Nuestras Raíces, Nuestro Imaginario, Nuestra Obra, se llevará a cabo en octubre. Entre los bienes materiales están la ciudad de Potosí. Esta zona fue considerada como el mayor complejo industrial del mundo en el siglo XVI. Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Entre 1696 y 1760, asentamientos de indios cristianizados fusionaron arquitectura católica con las tradiciones locales y fundaron las misiones jesuíticas. La ciudad histórica de Sucre, la primera capital de Bolivia, fue fundada por los españoles en la primera mitad del siglo XVI. El Fuerte de Samaipata. El sitio arqueológico de Samaipata consta de dos partes. El cerro, que posee numerosos gravados rupestres, y la zona situada al sur del cerro, donde hallaban los edificios administrativos y las viviendas. Tiwanaku. La ciudad de Tiwanaku fue capital de un poderoso imperio prehispánico que dominaba una amplia zona de los Andes del sur y más allá. El Parque Nacional Noel Kemp Mercado. Es uno de los más grandes y mejor conservados de la cuenca del Amazonas. Alberga poblaciones de vertebrados de gran tamaño en peligro de extinción en todo el mundo, y una flora de 4.000 especies y más de 600 variedades de pájaros. Capac Ñan. El sistema vial andino. Se trata de una vasta red viaria de unos 30.000 kilómetros, construida a lo largo de varios siglos por los incas. Y entre los patrimonios culturales inmateriales están el Carnaval de Oruro. Todos los años, durante seis días, este carnaval da lugar al despliegue de toda una gama de artes populares. El principal acontecimiento es la procesión, durante la cual los bailarines recorren durante varias horas, sin interrupción, los 4 kilómetros de la procesión. La Cosmovisión Andina de los Cayahuayas. La actividad principal de los Cayahuayas es el ejercicio de una medicina ancestral, a la que están asociados diversos ritos. Y Chapequene Piesta. La fiesta mayor de San Ignacio de Moxos. Es una festividad sincrética que reinterpreta el mito fundacional moxeño de la victoria jesuítica de San Ignacio de Loyola, asociándolo a las creencias y tradiciones indígenas. El Pugyay y el Ayarichi. Son formas musicales y coreográficas de la cultura yampará. El Pugyay se practica en la época de las lluvias y el Ayarichi en la temporada seca. La Feria de la Lacita. La Feria de la Lacita comienza el 24 de enero y dura unas dos o tres semanas. Las personas buscan y adquieren figuritas de la buena suerte vinculadas al culto de Lequeco, deidad aymara de la abundancia y protectora de la ciudad. La fiesta del gran poder. Esta celebración transforma y estimula la vida social de la paz cada año, emanando de una forma particular de entender y vivir el catolicismo andino. Y finalmente la fiesta de San Roque. Es una festividad católica que homenajea a San Roque. Tiene lugar desde la época colonial entre agosto y septiembre en la ciudad de Tarija. Tiene lugar desde la época colonial entre agosto y septiembre en la ciudad de Tarija.